Queremos saber si ustedes dos estarían dispuestas a estar en el trato. La verdad es que a mí no me gusta asociarme con Carla. ¿De plano? No, porque las últimas veces me has cambiado la evaluación, me has tirado mis inversiones. Entonces, no, yo no estoy dispuesta a entrarle a un deal con... Yo iba a decir que sí, pero bueno, ya había. Cuánta hostilidad hay aquí. Entonces, por el tema tecnológico y demás, nos vamos con Carla. Muchas gracias, muchas gracias. Mucho éxito, muchas gracias. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Muy bien. Creo que escogieron a la tiburona correcta. Yo también. Pero que les consiga un fondo. Ella los conoce a todos. Si no, no vamos a poder sacar a los socios. Venga. Muchas gracias. Va a necesitar protección cuando salga el programa. De plano. Pero bueno, fuera de eso. Lo bueno es que no dijeran quiénes son. Lo bueno es que no sale hoy el episodio. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, suerte. Felicidades. Gracias. Oye, Ale, ¿nunca me vas a perdonar? No, te voy a perdonar. ¿Nunca? O sea, toda la temporada no vamos a poder hacer un trato juntas. Lo voy a pensar. Por favor. Pero yo sí quiero hacer tratos contigo. En este, no sé. Bueno, no, en este ya no. No, no. Es que no sé, sí, sí quedé muy... ¿Qué tal nos fue con Karla la temporada pasada? Oggible. Oggible. Es que tus acciones tienen consecuencias, Karla. Te están castigando, pero yo sí. Ven, te doy un abrazo. Ven, ven, te doy un abrazo. Yo te consiento. Sí, ahí se consiente. Que no te apapache. Que no te maltraten. Yo te apapache. Yo te digo que el hombre que más le he rogado en mi vida es a Maury. Yo no me tienes que rogar nada. Luego estos ya también. Bueno, que van a venir. Money Talks. ¿Quieres que yo pusiera el capital y tú tu porcentaje? No, pues sabes cuál es el meme, ¿no? Que si quieres subirle la relación a una empresa, que le entres con Karla. Le entres con Karla. Sí. Oye, Ale y yo te subimos la evaluación. ¿Cuál? Te subimos al 10%. Te la bajamos. Te fortalecimos. Te bajamos la evaluación. Te agradezco ese regalo. 5 puntos. Ahí está. Te la bajamos 4 veces. Sí, porque habían empezado 2 puntos. Era 2 puntos. Te lo pusimos ahí, Pinapá. ¿Por qué crees que va a volar esto, Karla? A ver, ¿qué es lo que le ves fuerza aquí a esto? Mira. Está increíble. Yo creo que tú sí te perdiste. No, es que... A ver, perdón. Es un mercado súper fragmentado. Déjenme les explico que hoy en día eso ya es un commodity. No es cierto. Yo no sé si están muy atrás o yo soy el que estoy muy adelante o viceversa. O sea, güey, eso es un commodity. Ahora me gusta. Esos apps existen gratis. Gratis. La tecnología, quizás. Pero la aplicación de la tecnología. La conexión con todos los proveedores que están súper presentados. El inventario. El fuerte es el inventario. Es que no lo tienen el inventario. El servicio. No, pero dijo que tenía 5 millones de piezas. Por eso, pero de hacer todo el trabajo de hacer ese enlace. En las bodegas de otros. Y que el mecánico se meta y pida. Es una delicia que no lo... Como dice Karla, que no lo tienen ellos. Pero que el mecánico se meta y pida online. Eso es el reto que yo veo. Pero tienen 85% de venta a mecánicos. El cliente es el más fuerte, es el mecánico. Y es que no piden online. Yo creo que vaya a volar por ahí. Y además van por partes. Tienen 60 millones de pesos de venta. Tienen 60 millones de pesos de venta. ¿Cuál es su ticket promedio? ¿1,500 pesos? 1,500 pesos. Te digo, yo creo que te perdiste. No, 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 no. Si quieres te dejo entrar. Ya que estos nadie quiere. Pero lo que a mí me tengo duda es, ¿qué vas a hacer con los socios, Karla? A ver, yo creo que si tienes una inversión que tienes hace 5 años y llega un fondo y te dice, vas a tener un retorno de inversión de 20% y te compro tu participación, vas a estar contento. Pero yo no sé si un fondo va a comparar la participación de un fondo, de un socio existente. Sí, sí puede ser. O sea, un fondo le mete a, a menos que a Private Equity, es otra cosa. Sí. O sea, o parte y parte que una acción. ¿Y si no vas a tener ahí a los socios incómodos? Pues no, porque creamos que esa era una de las funciones. No, nunca se va a cerrar. No, yo creo que sí. Porque ¿cuánto dijeron que metieron los socios? 110 millones de pesos. Tienen el 65% 110. 110 millones de pesos. Yo creo que sí logras levantar 200 millones de pesos a través de un fondo, 110 lo compras y 90 son esta inyección de capital fresca a la empresa. Yo creo que sí, sobre todo si tienes 60 en la caja. O sea, incluso podrías comprar parte de la participación de los socios existentes con parte de la caja. Y vas a tener que regresarles en Option Plan para los emprendedores. Sí, sí, sí. O sea, vas a tener que hacer muchos movimientos. Vas a hacer mucha chamba. Pero vas a tener un asiento en el consejo. Vas a tener 10%. Y vas a poder correr a los socios viejos. Y vas a poder vender muchas autopartes. Nos invitas a la junta donde vayas a correr. Ahí cuando les haga falta un club. Con tu 10% a los socios del 65. Yo sí quiero verlo. Yo sí quiero ver esa. Esa que te vas a dar. Hacemos en Shark Tank, señor productor. La pones en Zoom. Ya volvió a correr el reloj. Ya vamos a 31 de la siguiente vuelta. ¡Suscríbete al canal!